de la desaparición de este menor en el área de San Miguelito ha traído a colación la situación de la canalización de los ríos y de las quebradas que ha sido la petición no solo de autoridades de San Miguelito, Mirra y amigos televidentes sino también de otras zonas vulnerables al tema de inundaciones como lo es Juan Díaz Esta tarde hemos conversado con representantes de acá de San Miguelito viendo toda esta situación con el tema de este menor de edad con el tema de la gran cantidad de basura que han sacado y también con autoridades de Juan Díaz que son los que cada año también sufren por el tema de las inundaciones Ellos esta tarde han cuestionado la labor del Ministerio de Obras Públicas en aquellas promesas, aquellas promesas que hicieron efectivamente a moradores y autoridades de canalizar los ríos, de canalizar las quebradas de manera que cuando vinieran las lluvias corrieran de forma normal e impedir de esta forma que el agua llegara hasta sus casas Sin embargo, llegan nuevamente las lluvias y se repite esta situación Vamos con reacciones Esperado para nada, el MIBI en cambio si ha ayudado con la maquinaria para poder meterlas a las quebradas y limpiar Pero el MOC no ha tenido ningún interés en este periodo para apoyarnos Lamentablemente nos volvemos a inundar el día de ayer donde completamos un año de la situación donde los vecinos quedaron afectados el año pasado y se les marcó de que teníamos en esa fecha un año también de estar esperando la respuesta y que apareciera el ministro del MOC con la solicitud que nosotros le habíamos hecho al presidente de la República que en Juan Díaz, el tema y la problemática fundamental son las inundaciones Bueno, pareciera que todo es caso omiso y ahora cumplimos otro año y nos volvemos a inundar y lamentablemente el MOC no hace los proyectos o que necesitamos el corregimiento de igualdía para resolver los problemas que son los dragados y ensanche de los canales de aguas pluviales pero con las medidas y la cantidad necesaria para que almacenen y corran la cantidad de aguas que están cayendo y por supuesto lo hemos estado manifestando de hace días, de hace meses atrás que viene el fenómeno de la niña y que nos íbamos a encontrar con esta situación Declaraciones de Sheila Grajales, ella es representante acá en el área de San Miguelito y también del señor Javier Sucre que es representante del área de Juan Díaz elevando ese reclamo al ministro de Obras Públicas Ramón Arosemena que recuerde que en época seca prometió realizar los respectivos dragados en ríos y quebradas para evitar el tema de las inundaciones que año tras año afectan a la población acá en San Miguelito, en Juan Díaz, en diferentes puntos Ustedes aprecian estos momentos en imágenes del compañero Luis Tapia parte de ese operativo que realizó esta misma tarde el municipio de San Miguelito tan solo aquí en una quebrada de la parte de atrás de la gran estación lograron encontrar como les dije gran cantidad de enseres había colchones, había sillones, incluso hasta neveras pudieron sacar de esta quebrada el llamado que hacen también las autoridades de corregimiento con las que conversamos no solo es al MOP sino también a la población ellos aseguran que es un asunto de parte y parte tanto del Ministerio de Obras Públicas pero también con la disposición adecuada de los desechos sólidos que en su mayoría van a parar a ríos y quebradas así están las cosas Mirna, adelante Bueno y como bien has dicho tú Adair, todas las críticas se concentran hoy no al MIVI sino al MOP que según los mismos residentes acaban de decir las autoridades locales han dicho que no se hizo lo suficiente en temas de la canalización y el dragado y efectivamente es un problema compartido, es una responsabilidad compartida de los residentes, de las personas que siguen arrojando refrigeradoras, colchones y demás y también por parte de las autoridades que también no ven el tema prevención antes de que ocurra una tragedia y no es la primera vez que se da un tipo de caso como estos en Juan Díaz o en San Miguelito Adair, a esta hora de la tarde ¿dónde se concentra la búsqueda del niño? ¿Todavía continúa? ¿Qué está pasando en relación al caso del niño? Se ha suspendido la búsqueda Mirna así lo ha informado el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas del Sistema Nacional de Protección Civil ayer fue el mismo escenario, se suspendió la búsqueda a eso de las 6 de la tarde aproximadamente hoy la misma situación la búsqueda de este menor que hasta la fecha no ha dado frutos Mirna lo cierto es que hay una familia desesperada y que ellos mismos en el día de hoy tomaron la iniciativa de buscarnos por cuenta propia sin embargo ya ha caído la noche había lluvias también en el área de Panamá Norte que produjo que este río y quebrada que pasa por aquí cerca de la Gran Estación creciera y eso ha producido que se detenga la búsqueda de este menor ya será mañana a tempranas horas ¿Y se van a enfocar en el mismo sector o piensan reanudar la búsqueda mañana en otros puntos también donde pudieran encontrarse? Debería ser en otros puntos Mirna recorrieron toda esta área de San Miguelito posteriormente sigue el área de Río Abajo y Panamá Viejo que por lo que pudimos ver en un recorrido que realizamos la fuente es mucho mayor o la corriente es un poco más fuerte así que ya el recorrido continuará hacia el área de Río Abajo y también hacia el área de Panamá Viejo Sería entonces la búsqueda por segundo día consecutivo y la esperanza es lo último que se pierde como bien decía uno de los familiares ojalá y podamos saber algo del niño del destino de este niño de 5 años de edad que se convierte en una víctima más de la desida y el desinterés y también de la irresponsabilidad de los propios ciudadanos Gracias Ayer por tu reporte Bien, residentes en Juan Díaz exigen a las autoridades municipales respuestas ante el desborde de la quebrada La Gallinaza Bersifinda nos informa Una vez más la quebrada de La Gallinaza en Juan Díaz provoca el malestar de sus residentes por el desastre que ocasiona cada vez que llueve y el problema sigue sin ser resuelto por las autoridades Yo estoy llena de nervios soy una mujer de 71 años y yo no puedo estar con esas presiones yo tengo la presión alta estoy tomando mis medicamentos pero ¿qué se puede hacer? Vamos a esperar a ver si el gobierno que viene o el que no viene o el que entra porque tenga la dicha de llegar nos arregla este problema porque si no nos lo van a arreglar vamos a tener que salir a la calle y eso es lo que no quiere el presidente Los afectados denuncian la cantidad de permisos que se han otorgado para la construcción de edificios en los alrededores de La Gallinaza En la barriada nueva que están haciendo ahí están haciendo un complejo de edificios ellos también tienen una tubería que está rota y que también vierte aguas negras hacia esa quebrada Aquí los problemas son múltiples pero lo que más llama la atención es precisamente eso un problema de aguas negras que nunca se ha querido tomar en cuenta un problema con un muro que a toda luz está mal hecho Por otro lado la contaminación de aguas hervidas que viene de los nuevos multifamiliares han hecho que el lugar sea insalubre y provoque un foco de infecciones cada vez que se da el colapso de las tuberías y ahora está peor que antes antes no me servía porque como hicieron la vaina de la zanja esa acuerda que hicieron la zanja y se desborró el agua ¿Qué solución han dado para ese tema de la zanja? Bueno por ahora mismo no hay Finalmente en Cerro Viento también se realizaron labores de limpieza en la quebrada que provocó la inundación de la vía principal afectando a varios vehículos Belsis Binda Next Noticias Y seguimos hablando a esta hora de la noche del mismo tema las lluvias inundaciones y sobre todo del caso del menor que sigue desaparecido en el área de San Miguelito tenemos vía telefónica al director de SINAPROC el señor José Donderis Buenas tardes Buenas noches mejor dicho ¿Cómo está? Básicamente usted está en la escena todavía se ha suspendido la labor de búsqueda ¿Qué esperan ustedes todavía a este punto de la labor de rescate? Así es Muy buenas noches En estos momentos la fuerza de tarea ha suspendido operaciones de búsqueda en el área de Fátima Transimucadura en el centro de Guajal el centro pacífico por motivos de seguridad las operaciones de búsqueda se reanularán mañana a las seis de la mañana nuevamente las condiciones y las evaluaciones que se han hecho el día de hoy indican algunos puntos que tienen que ser descartados el día de mañana no obstante tenemos fe el día de mañana podamos hablar con la localización del menor la búsqueda ha sido muy intensa por parte de las más de seis agencias internacionales de gobierno que están trabajando en estos momentos hemos utilizado medios acuáticos TN3 equipos especializados y estas traducciones han sido efectuosas durante las últimas prácticamente 17 horas desde el día ayer al día de hoy que hemos podido estar trabajando sobre esto pero tenemos fe de que el día de mañana podemos estar con el menor ¿hay algún indicio alguna esperanza algún elemento que les haga usted pensar dónde puede estar hacia dónde pudo ser el recorrido del menor desde donde desapareció hasta qué punto pudiera haber llegado o no hay ningún indicio exacto en estos momentos yo me encuentro recibiendo información por los diferentes oficiales especializados en operaciones de búsqueda que estamos viendo algunos puntos que se intensificaran el día de mañana hay que recordar que las aguas están contaminadas y estamos verificando un punto donde probablemente tenemos que usar algunas técnicas ya que no podemos utilizar tipos de abuso pero esperamos para la mañana hacer uno despierte en algunos puntos sociales y hacer una revaluación de todo el área que se está utilizando en estos momentos también se va a intensificar una búsqueda en la bahía de Panamá en el resultado de que la persona ha decidido estar hasta este lugar Le escuché que van a emprender también la búsqueda o van a continuar la búsqueda o seguir la búsqueda en la bahía de Panamá ¿quiénes van a participar de esta labor de búsqueda? Bueno las operaciones en la bahía están haciendo el día de abril y el día de hoy también teníamos equipos trabajando de esta manera lo único que al no encontrar a lo mejor en la tierra o en las áreas de la ribera que está quebrada y debajo vamos a poner una búsqueda más intensa en la bahía estamos viendo algunas alternativas y algunos variables que significan que tienen que reforzarse y eso es lo que en estos momentos estamos coordinando con las diferentes entidades de la Búsqueda para conjuntas Señor Rodríguez yo sé que usted ha dicho que la esperanza es lo último que se pierde y que también pueda darse un milagro ¿usted todavía mantiene esa fe y esa esperanza de que el menor siga con vida en algún punto? yo quisiera en este momento no dar ninguna 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 manifestada sobre este punto yo siempre como conservador sobre todo con respeto a la familia de estas personas la esperanza la última que se pierde nosotros tuvimos una operación donde seguimos pensando que la persona puede estar con vida y hasta no localizarnos y ver nuestra situación no vamos a a descartar por el momento las condiciones de entrada se vuelven mucho más difícil al paso de las horas y de los días pero vamos a continuar con la misma fuerza con la misma actitud y con la misma fe que tratando de localizar a los niños ahora ¿hay algún equipo especializado que esté utilizando SINAPROC o la fuerza de tarea conjunta algo que no se haya utilizado antes que se esté utilizando ahora para esta búsqueda específica o no? Mira básicamente tenemos muchísima experiencia en estos momentos y los especialistas de cada una de las entidades están trabajando intensamente el día de ayer la ingresida que dio tanto el gran como la primera de ellos pudo generar la movilización de muchos sedimentos esto puede ser complicado pero en estos momentos yo no quisiera indicar al punto de negativo que está dentro de la búsqueda pero estamos alcanzando algunas variables y las condiciones indican que por lo menos en superficie en algunas áreas que fueron mucho más fáciles de descartar que eso se encontraba estamos esperando ahora algunos puntos que indican que puede haber sido arrastrado a muchos más instantes o que puede estar en el peor de los casos sostenidos en estos momentos son algunas 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 de las condiciones que se pueden estar manejándose pero vamos a esperar las próximas horas de búsqueda del día de mañana que serán cruciales frente a esta operación bien señor donde es la última pregunta ustedes han dicho que en reiteradas ocasiones que el menor se encontraba en una acera con su hermana también menor de edad que recomendaciones pudiéramos darle a las familias a las personas cuando empieza este tipo de lluvia este tipo de inundación ustedes mantienen la teoría de que el niño fue arrastrado por esta corriente de agua de forma violenta que recomendación podemos darle a los padres de familia cuando vemos que se avecina un mal tiempo de este tipo y que hay una inundación tan severa que pudiera darse ¿hay alguna manera de prevenir que no puedan darse estas tragedias nuevamente? Mira nosotros hemos manifestado en declaradas ocasiones que todo nivel de agua que esté por encima del nivel de la rodilla tiene la capacidad de agastrar a una persona y llevarlo en un gran área a condiciones muy difíciles el menor se encontraba en una acera una fuerte crecida definitivamente había lluvia las personas frente a estos temporales lo primero que tienen que hacer como en su plan de contingencia frente a estas adversidades es llamar a sus hijos tenerlos dentro de casa alejarlos de los ríos alejarlos de las escruviales ya que las lluvias que se están generando en el territorio nacional son muy intensas rápidamente un área puede ser muy amigable pero cuando llegan estas descobertías pueden convertirse en el peor escenario una persona adulta en el lugar donde cayó el menor también probablemente hubiera sufrido la misma consecuencia debido a las evidencias que mostraban el flujo de esa caudal que estuvo manejando realmente es lamentable lo que sí tenemos que todas las personas tener cuidado sobre los niños o los adultos mayores o las personas que tengan alguna discapacidad que pueden tener una falta de capacidad para poder percibir el riesgo o para poder actuar para poder evacuar un punto así que las vacunaciones son las mismas no se percibió el el nivel de agua que está por encima de la rodilla es un nivel crítico para tanto para pasar al pie como para pasar en vehículo o sobre animales ya sea a caballo que es la principal causa de pérdida de vida humana que tenemos en estos momentos ahora quizá la familia señor Donderis pensaba que los niños simplemente estaban jugando en la acera empezó a llover no encontraron que había mayor peligro y de repente fue algo sorpresivo obviamente lo que ocurrió bueno básicamente los niños no tienen los niños no tienen la capacidad de percepción del riesgo el niño de 5 años fue de ver una lluvia muy fuerte y percibirlo como como algo muy normal hay que recordar que para más llueve 8 meses del año y probablemente él no percibía el riesgo de la coercia en el lugar y estaba muy próximo a ellos esto lo más probable fue lo que ocurrió y lamentablemente el niño aparentemente agarra a la hermana y en esta maniobra el niño cae o resbala sobre el flujo de este drenaje y es agastrado y susturado por el sistema de la casaría ahora señor donde dice ya para terminar ahora si usted que prevés que informes ha recibido por parte de las compañías de electricidad y demás va a continuar lloviendo en los próximos días en las próximas horas en estos momentos Panamá está recibiendo fuertes lluvias en la provincia de Veraguas Chiriquí se ha registrado que sigan importantes en estas dos provincias de Santa María el área de San José mostraba unos deborgamientos que no han afectado de manera intensa se hablaba de un peito de Cenapán que había sido agastrado por otras aguas que la persona pudo salir en Chiriquí había lluvias muy fuertes en el área de Dolega y David en la comarca en estos momentos hay algunas lluvias importantes tenemos equipos desplegados en estas zonas y le pedimos a las personas que tomen las medidas de seguridad porque la temporada lluviosa va a continuar y se va a seguir identificando identificando y es importante que todos tengamos las medidas de prevención preparación frente a este tipo de escenarios que pueden estar dándonos a nivel nacional durante las próximas semanas ¿A qué hora y dónde se reanuda la búsqueda mañana? Bueno, mañana iniciamos en el mismo lugar el puesto de rendo licitado que está establecido en la policía nacional la subestación de la policía nacional Gelaver en Fátima y desde allí estamos partiendo con todos los equipos organizados y a continuar con la operación de la policía de la policía yo primero poder localizar a la policía bien agradecemos al director de SINAPROC José Donderis toda la información que nos ha dado aquí en Next Noticias en la edición estelar por supuesto nos mantenemos al tanto de este caso que también mantiene pues en vilo a la población que quiere saber qué ocurrió con este menor de solamente cinco años de edad que trataba de ayudar a su hermana en este momento crítico y en medio de su inocencia también fue arrastrado entonces por esta fuerte corriente de agua el domingo gracias señor Donderis por su información